¿Una voy a lo que quiere, Rigueto? Y es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta, eso no me gusta Y es que tú sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta, eso no me gusta Yo sin ti no cuento más Por eso vengo a decirte lo que siento Ellos sufren en esta soledad Yo de tus padres nacen toda esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es tu corazón Te estaba buscando, en la calle gritando Esto me estaba hablando, oh no Te estaba buscando, en la calle gritando Como un loco tomando, oh no Y es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta, eso no me gusta Y es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta, eso no me gusta Tú estás con él Pero yo sé que cuando estás en la camita piensas en mí Y tú tienes con el pensamiento de lo que te hacía aquí Y no me importa que tú estás en el pensamiento de lo que te hacía aquí Y no me importa que tú estás con él Y no me importa que tú estás en la cama Batidora, batidora Tengo todo lo que pide la guacha Fuma, toma y se arrebata Tengo todo lo que la vuelve loca Baila, tosa y se alborota ¿Dónde te vas a trepidar? Esa loca Muevele toto, muevele toto, muevele toto, toto, toto Muevele toto, muevele toto, muevele toto, toto, toto Muevele toto, muevele toto, muevele toto, muevele toto, muevele toto Muevele toto, muevele toto, muevele toto, muevele toto ¿Cómo muevele toto a esta chica de aquí, ah? ¿Qué manera de moverle toto, ah? La verdad que me he quedado abandonadado Pero yo quiero saber esta tarde ¿Quién es mejor mueven el toto? ¿Los hombres o las mujeres? La verdad que yo los veo apagados Que me levante la mano la gente alegre La gente divertida que ha venido esta tarde A celebrar Su aniversario de los hermanos de Aipén Bueno, yo quiero preguntar ¿Quiénes son más alegres? ¿Los hombres o las mujeres? No escucho ¿Quiénes son más alegres? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes mandan en casa? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Por qué? ¿Quiénes son más mentirosos? ¿Los hombres o las mujeres? No, ¿por qué? Nosotros somos santos ¿Y quiénes son más fieles? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Y quiénes son más cachudos? ¿Los hombres o las mujeres? Ahí sí, cuando les conviene nomás Por culma de las mujeres Pero Aparte de eso, yo quiero comprobar esta tarde ¿Qué equipo tiene más hinchada aquí en Chiclayo? Ajá Bueno Yo voy a empezar Por la fuerza celeste Ajá La gente chelera Yo quiero que me levanten la mano ¿Dónde están los hinchas de Porto y Cristal? Fuerza Cristal Fuerza Cristal Fuerza Cristal Fuerza Cristal Fuerza Cristal el equipo merengue. Yo quiero que me levante la mano donde están los hinchas de universitario. Y dale u, y dale u, y dale u, y dale u. Ahí la cosa cambia, ajá, mi respeto para la gente de la U. Arriba, ajá, arriba la U. Claro, ahora llega el turno para su compadre, la gente grone, la gente blanca y azul. Ajá, yo quiero que me levante la mano donde están los hinchas de Alianza Lima. Arriba, alianza, 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 alianza. Arriba, alianza, 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 alianza. Está de mal decir, pero, nosotros estamos aquí en Chiclayo, y yo sé que aquí sopla fuerte un equipo, ¿eh? ¿Qué equipo es? Yo quiero que me levante la mano ¿Dónde están los hinchas del Juan Auris? Vamos Juan Auris Vamos Juan Auris Vamos Juan Auris Vamos Juan Auris Lleganos esta tarde Juan Auris, Alianza Creo que Alianza Bueno, yo les traigo un regalito Para todos, en especial para los hombres Yo les voy a presentar a nuestra cantante Ella se llama Joa Geraldine Ven Joa por favor Ven por favor Ven mi amor Ella quiere mucho a Chiclayo Se ha encariñado con Chiclayo Bueno Joa Ella nos va a mover el totó Porque ella aparte de cantar También baila y lo hace bien No es porque sea mi amiga Pero lo hace bien Bueno, más o menos Bueno, Joa Baila ¿Y esto qué dice así? Tengo todo lo que pide la guacha Fuma, toma Y se arrebata Tengo todo lo que la vuelve loca Baila, goza Y se alborota ¿De dónde te avanzaste, vida? Está loca Múveli totó 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 Movetoto, movetoto, movetoto Movetoto, movetoto, movetoto Movetoto, to, 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 to. ¿Qué tal lo hizo? No pasa nada, no pasa nada, no? Pero, ¿cómo? Ella, como buena peruana, quiere bailar festejo. Así que no sé si podemos cambiar el ritmo, muchachos. Muchachos profesionales que están ahí. Yoa, sacate la percusión. A ver, Yoa, por favor, sacate los zapatos. Ven, acompáñame y sacate los zapatos, por favor. Vuelve a tu realidad. Ajá. Sí. Ay, yoa. Ay, ay, ay. Algo ha pasado ahí. Ahí está. Oye, ¿qué pasó? Algo ha pasado. Te pasaste, Yoa, te pasaste. Se achicó. Bueno, Yoa. Muchachos, cambien. Eso. 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 Vamos, Yoa. Ahí está callado. Ahí está callado. Vamos. Toma, 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 Tom Sacude, 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 sacude. A su madre. Dale. Ajá. Y así, así, así te vas, así, así te vas. Un aplauso para Joa, Geraldín, un aplauso para Joa. Ajá. Ay, ay, ay. Muchas gracias, Joa, por compartir este momento con nosotros. Y bueno, esa rumba continúa. Eso no para. Esto sigue. Tu movimiento me hace bailar, con tu boquita voy a tocar. Con esos ojos en la que te llamo, me vuelve loco y se me eneo. Dale. No, no. Arriba, con la mano, arriba, con la mano, arriba, 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 arriba. ¿Y dónde van las mujeres solteras? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Y dónde están las mujeres solteras? Con la mano arriba. Mano, 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 arriba. Oh, oh. Mano, 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 arriba. Mano, 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 arriba. Mano, 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 arriba. Quiero que lo bailen. Quiero que lo gocen. Quiero que lo vuelvan con la mano siempre aire. Quiero que lo bailen. Quiero que lo gocen. Quiero que lo vuelvan con la mano siempre aire. ¡Eh! 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 ¡Súbale! 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 ¡Uh! ¡En segundo! A los amigos técnicos de los hermanos y a la iglesia, a ver si lo colo ahora ¡Por favor! Yo dije, corazón, que no vuelvas a insistir Yo dije, corazón, que no volviste a creer en tu amor Yo dije, corazón, que ya hay otro, otro amor Por favor, me invita más Ella ya no volverá, ya verás, corazón Ya verás, no olvidarás Con tu corazón, la noche de llorar ya te sigas sufriendo Con tu corazón, tu corazón, que no volviste a creer en tu amor Con tu corazón, tu corazón, que no volviste a creer en tu amor No vuelvas más, ya no te quiero ver, he sufrido tanto por tu ver No vuelvas más, nunca más Hoy viene el dueño a mi corazón, no creo más en tu fallo Me quiero usar, me quiero usar No vas más aquí, nunca más A mi brazo Me envidias cuando me decías que yo era solo para ti Me envidias cuando me decías que sin mi amor no eras feliz Me envidias cuando me decías que sin mi amor no eras feliz La pregunta de esa noche es ¿Se cansaron?